Muy contento con todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y con mucha expectativa de realizar una muy buena gira para terminar de armar el equipo y llegar de la forma lo mejor posible al Mundial y si la suerte no acomete una buena actuación. ¿Hasta aquí debemos ser optimistas, Pichi? Yo creo que sí, a pesar de que la zona es muy difícil, yo creo que la Argentina está como en condiciones para lograr un buen resultado, no quiere decir que lo vayamos a lograr, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para lograrlo. Ya con el plantel definitivo, creo que ya se va a ir un poco preparando la estrategia para los juegos y se va a ir delineando el equipo que va a ser el que va a enfrentar a todos los compromisos tan importantes que tenemos después. En lo personal, ¿qué es lo que querés, Pichi? Bueno, tratar de hacer el útil al equipo y bueno, por sobre todas las cosas, ser importante y colaborar para que Argentina pueda lograr una buena clasificación. ¿Sabés que ya en Grecia te esperan como un ídolo? ¿Viene Pichi Campana? Preguntaban todos. No, me dijeron, no, puede ser a lo mejor porque tuvimos una muy buena actuación en el torneo Acrópolis previo al Mundial del 90, que tuvimos la suerte de ganar, pero si se acuerdan es porque el equipo logró el título, si no, a lo mejor no se acordaría. Íbamos con mucha ilusión y tratando de hacer lo mejor posible para el básquetbol argentino. Yo creo que el básquetbol se merece que esta selección tenga una buena actuación, especialmente en el Mundial. ¿Vos creés que va a ser así? Bueno, tenemos mucha confianza, la verdad que se ha trabajado muy duro y bueno, realmente algo concreto lo vamos a tener más cerca del torneo. Creo que arrimándonos al torneo vamos a ver bien cuáles son nuestras posibilidades. Creo que más que todo en Rusia vamos a darnos cuenta bien bien cómo estamos. En los primeros torneos no creo que lleguemos bien porque estamos más que todo con exceso de trabajo físico, no es nuestro mejor momento, pero al correr de los partidos creo que el equipo va a ir tomando ritmo y vamos a ir encontrando realmente lo que queremos hacer dentro de la cancha y cómo vamos a jugar en el Mundial. ¿Vos sabés que se decía por allí que a Rusia se le jugó distinto de lo que se lo va a jugar efectivamente en el Mundial? ¿Vos qué creés? Yo creo que no fue tan así. Lo que pasa es que todo el equipo argentino hacía un mes que estaba en vacaciones porque había terminado la Liga Nacional. Vinimos acá, nos juntamos, hicimos siete días de práctica donde más que todo se hizo parte física y después se jugó el torneo. Creo que no estábamos en nuestro mejor momento, más allá de todo. Fue muy bueno lo hecho porque Rusia otra vez venía y nos ganó por 25 puntos o no figuramos y quiere decir que el básqueto argentino ha crecido porque estamos mucho más parejos. Ojalá que sea el equipo ruso y ojalá sea esa la diferencia que haya entre Rusia y Argentina porque creo que nosotros de acá al Mundial podemos llegar a subir mucho a comparación de lo que es Juan Maka. De cualquier manera la zona que le toca a la Argentina es durísima, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil, una de las más difíciles porque bueno, tenés una potencia como Rusia. Canadá por la finción es muy buen equipo y Angoleo es como un Nigeria del básqueto, de fútbol, ¿no? O sea, porque una de las revelaciones que hay últimamente en el básquetbol y lo demostró en las últimas Olimpiadas en España donde hizo un gran torneo.